¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La Capistad de Cartucho de Producción Corporation, en asocio con el cine rotativo de Chapinero, quiere presentarles esta sección maravillosa que se llama Cine para Todos. Pues sí, como decía mi colega The Cat, ahorita... ¿Hablan inglés o no hablan inglés? ¡Oh, my God! Bueno, el 2 de noviembre estrenamos Ñero Ñero 7, una película de la cara bonita de la acción en Colombia. Estamos haciendo Misión Comando Jungla, que es acerca de un grupo de élite que se incrusta en la selva de Girardot. Y ahí, pues... No, duro, duro, duro. Allá no hay guerrilla, pero hay zika, chikungunya, todas esas cosas, entonces es muy jodido. Y por eso hemos desarrollado esta sección. Y hoy voy a contarles, obviamente, una versión de una película norteamericana en versión criolla, ¿cierto? Porque todos los gringos famosos tienen versiones criollas en Colombia. Por ejemplo, Silvester Stallone tiene un primoñero acá que es Silvestre Angón. Es igual. Es igual. Es así. O, por ejemplo, ellos tienen a Johnny Depp. Nosotros tenemos a Johnny Rivera, que también es de nosotros. O, por ejemplo, allá está Ben Affleck. Acá está el gordo Ben Jumea, que también es de nosotros. Es muy importante. Ahora bien, voy a contarles el último estreno de Silvester Stallone. La película se llama Rocky. Es nueva, nueva. O, por lo menos, fue la última que pude alquilarme. ¿Entiendes? Rocky es un chico muy musculoso que se volvió adicto a los supositorios y el man empieza a... ¡Ah, no! A los esteroides. A los esteroides. No, no, no. El chico es un pelado que es como guardaespaldas de un traqueto italiano y él trabaja prestando gota a gota. Entonces, cuando al man no le pagan, entonces Rocky llega y ¡tan! Le mete la muñequera. ¿Sí me entiendes? Pero Rocky sueña con ser boxeador. Y da la casualidad, queridos amigos, que el campeón de boxeo de ese momento se llama Apollo Creed, que en inglés es como... como Apollo Creed. Es básicamente lo mismo. Pero, Apollo Creed es el campeón de ese momento, pero es un man afrodescendiente, ¿no? Entonces, es una afrodescendiente y el man sale ofreciendo la gran oportunidad. Sale ahí en la televisión cuando dice, yo como campeón de esta vaina le voy a dar la oportunidad a cualquiera que me quiera meter la mano y no le voy a coger bronca. Lo más importante es que Rocky dice, listo, perro, yo voy a spa. Ah, no, el man lo dice en italiano, en italiano porque Rocky dice, listo, perrini, eso es lo mío, eso es lo mío. Rocky busca un entrenador que se llama Mickey y entonces él va hasta allá y le dice, Mickey, ¿usted me puede entrenar? Y Mickey le dijo, Mickey, busca, Mickey. Ah, no, ese no. No, ese no, ese era otro Mickey. Es que la película que yo vi fue pirata. Pero entonces, Mickey era un cuchito, pero duro para los traques, haga de cuenta, así como el... Pero berraco, duro, bravo. Y Rocky empieza su entrenamiento, pero antes de eso se enamora de una chica muy femenina, muy bonita, y le dice, ¿usted cómo se llama? Y ella le dijo, Adrián. No, pero no, pero es una vieja, es una vieja, es una muchacha. Lo que pasa es que Adrián en inglés es de mujer, es de mujer, sino que ellos lo hacen, obviamente, en una versión mucho más gringa. Entonces, el man empieza su entrenamiento y se tiene que levantar a las cuatro de la mañana, perro, para salir a entrenar. Y antes de salir, el man se echa dos huevos. Pero no, pero no, 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 no. ¡Pero cruos! Son dos huevos cruos, porque Adrián todavía está dormida. Claro. Sino que eso le da, pues, fuerza, porque el huevo es así. Entonces, el man sale y sale corriendo la escena típica... A las cuatro de la mañana. Eso solo lo puede hacer allá, porque donde salga acá, a las cuatro de la mañana, en San Victorino lo atracan, perro. Es así. Ahora bien, empieza a hacer otro entrenamiento que no es muy común. El cuñado del man trabaja en un frigori... En un frig... En una fama, en una fama. El man tiene una fama. El man tiene una fama. El man tiene una fama. Y entonces Rocky Baitín le mete la mano a las costillas así y el empleado de Apolo, el campeón, le dice, uy, perro, ese man le va a dar una mano muy berraca, ¿sí me entiende? Apolo no le para olas porque como el man está famoso en ese momento, dice, todo bien. Y llega la noche de la pelea, perro, y ese coliseo de Filadelfia lleno de periodistas, había vendedores de mi azorca afuera y todo. ¡Claro! Y entonces el entrenador empieza, en esta esquina, Apolo Cree, en esta esquina, el semental italiano. Le decían semental porque Rocky había trabajado cargando bultos de cemento. Antes de eso, cuando empieza ahí el tema, se empieza a meter una muñequera, pero duro, perro. Eso empieza aquí, Rocky con su estilo cayero, pero antes que lo vas a comer, o qué perro ti. Y la gente gritaba, los que apoyaban a Apolo empezaban, ¡Apolo! ¡Apolo! Y los que apoyaban a Rocky, pues obviamente, Rocky, Rocky. Y el man de las mazorcas, ¡Mazorcas! ¡Mazorcas! Y se viene este man, y se van a meter un punto, y justo cuando le va a meter el golpe ganador, papi, ahí se me rayó la película otra vez, porque era pirata. Por eso, no deje que le cuentes las películas. Vaya, 2 de noviembre, Ñero Ñero 7, Comando Jungla. ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos!